Tenemos que prepararnos, la cometida evangelística está a las puertas, y los hombres de valor de nuestra iglesia no los podemos quedar a tan ojo, tenemos que prepararnos porque si nos dejamos las mujeres nos dan alante, ustedes saben que las mujeres para eso, no se preocupen por eso, vamos a recoger muchas vidas, porque nosotros somos quienes, los hombres de valor, los hombres de valor que se pongan de pie, los hombres de valor, los hombres de valor, los hombres de valor, los hombres de valor, vamos a ganar, vamos a ganar muchas vidas, pero, hermana, cuántas mujeres tú tienes en tu, tengo 10 hermanas, pero solo van a asistir 4, os cuéntamos nosotros delante, hermana, cuantas tienes, nosotros vamos a llevar mucho, y nada más que 6, ay, ¿y tú cuántas tienes? Sí, pero van a asistir 8, porque las otras otras van a ser 10, pero, mi hermana, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué arreglarán, Esther? ¿Dónde están las mujeres de fe? ¿Qué arreglarán, Esther? Espérate, espérate, porque ni ustedes, ni ustedes nos van a ganar alante, quiero que sepan que tenemos un culto todos los viernes de jóvenes, y ahí, miren, cantidad de jóvenes, y todos tenemos invitados, y vamos el sábado, ¿verdad, Juni? Nosotros tenemos un lema, ¿cuál es el lema, muchachos? Jóvenes de impacto, ese no es un nombre cualquiera, esos jóvenes de impacto, nosotros vamos a impactar a esta generación, yo no sé ustedes, no sé, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, pero nosotros vamos a impactar a esta generación, todos los viernes estamos... ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Miren, vamos, aquí todos trabajamos para el Señor. ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Gracias!